Música Y amigos, ya hemos vuelto de la publicidad y la verdad que lo que se ha dicho aquí en la publicidad es increíble. O sea, están hablando que está muerta Begoña Gómez. Begoña Gómez, después de lo que acaba de sacar el ir en el mundo, está muerta jurídicamente hablando. No le deseamos ningún mal físico, pero jurídicamente hablando le han pillado. O sea, es que le han pillado. Esto es como si a un ladronzuelo le están grabando con una cámara de vídeo. Y sale su cara y encima deja todas las huellas encima de donde estaba robando. O sea, 24.200 euros que entregaba la señora como Pedro por su casa sin contrato en contra de la ley de contratos artículo 37. Es increíble. Es increíble. Y todavía sale el cara dura este, el cara dura que tiene más cara que vergüenza, es verdad. Más cara que vergüenza a decir que si se hablan de bulos, de fango, que si vamos a controlar los medios de comunicación, que si se le paga las comunidades autónomas, pues empieza a controlar la televisión española. Es una ruina y es una prostitución de la información constante de todos estos pañaguas. Empieza controlando por eso. Aplícate el cuento. Porque si alguien prostituye la información, la degenera, intoxica, eres tú. Que estuviste negando que tu mujer estaba imputada y decías que era un bulo. Pero amigos, nos vamos directamente a lo que está pasando en Francia. Al borde de la guerra civil en Francia. Están en estos instantes. Atención que la ultraizquierda no va a respetar una victoria de las fuerzas de Le Pen. Y esto es muy preocupante porque ya lo adelantó Macron. Si no ganaba él, habría una guerra civil. Lo dijo Macron. Pero es verdad que el que está llevando la guerra civil es Macron por no actuar en nada. Dice la siguiente noticia. Horas claves en Francia. La izquierda y el bloque de Macron buscan bloquear a la extrema derecha. O sea, es increíble esto de Francia 24 horas. La izquierda no. La ultra, ultra, ultra izquierda. O sea, melenchón. La basura política más grande que hay sobre Europa. El cárter de Puebla. Y Macron pretende que Le Pen no gane las elecciones. Pero es que todavía prefieren que pierda Le Pen las elecciones y que la ganen los marxistas-levinistas. El crimen transnacional. Esto es increíble. Tenemos al otro lado de Sky el señor... Don Carlos Paz. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues buenas noches. Un placer estar con vosotros. Bueno, don Carlos. Es increíble, ¿no? Que parece... Hay verdad que hay parte del gobierno de Macron que está en contra de apoyar al marxismo-levinismo. Pero Macron se ha puesto inmediatamente a dirigir o a apoyar que en Francia se ponga del lado del cárter de Puebla y del crimen transnacional, ¿no? Hablabais, presentabais la noticia como el bloqueo al Frente Nacional. Ese bloqueo se lleva haciendo desde hace décadas de manera mediática, demonizando al Frente Nacional. Mucho más cuando surgió en los años 80 con el padre de Le Pen. Pero ahora ya la cuestión es de otra índole. Por un lado ya existía el peligro de la guerra civil. Nos advirtieron de gentes de izquierdas como Jorge Bestringe, dada la situación social que existe en Francia, en donde hay ciudades perdidas para el Estado, donde hay una división real entre el mundo urbano y el mundo rural. Y en estas elecciones, en donde en la primera vuelta la mayoría del pueblo francés se resiste a morir porque la situación es dramática, lo que se está dilucidando en Francia en estas elecciones es la existencia, la continuidad de la existencia de Francia o la pura barbarie. Y tal y como se ha presentado, tal y como la izquierda ha querido presentarlo, es retrotrayéndonos a los años 30, hablando de un partido fascista, no es un partido fascista, el partido de Le Pen. Y ellos mismos sacando esas banderas republicanas españolas, con los gritos del no pasarán y haciéndose llamar el Frente Popular. Haciendo que ha sido la casa realmente, es la casa de toda la basura habida y por haber en Francia. No contentos con esto, amenazan, como estáis diciendo, con salir a las calles. Ya han salido a las calles, pero en no aceptar los resultados del plebiscito de la segunda vuelta. Si ya existían los mimbres como para poder hablar de guerra civil, esto es echar más leña al fuego y dejar a Francia al borde del precipicio. ¿Y en qué está pensando Macron? En vez de ser neutral o no apoyar ni a uno ni a otros, porque bueno, puedes estar en contra de Le Pen. Pero es que lo que viene sino entre Le Pen es directamente a Tila y los unos. Él y mucha parte y una gran parte de su partido se ha lanzado a este discurso de presentar las elecciones como el fascismo y otras fuerzas democráticas. Toda esa basura ideológica, humana que apoya al Frente Popular no es la democracia sino todo lo contrario. Pero parece mentira que presentando así la cuestión prefieran cualquier cosa y con hablar de cualquier cosa es con la futurible y posible destrucción de Francia antes de que el partido de Le Pen llegue a la presidencia. Porque para ellos siguen con esos esquemas de los años 30 de enfrentamiento, de difuminar la verdad y de presentarlo como un partido fascista. Prefieren la destrucción de Francia a que Le Pen gane las elecciones. Le voy a leer una última noticia. Dice Le Pen acusa a Macron de preparar un golpe de Estado administrativo. Y le voy a leer otra noticia también. Dice Le Pen acusa a Macron de dar un golpe de Estado con el nombramiento de nuevos altos funcionarios. ¿En qué consistiría este golpe de Estado? Eso no he seguido tan de cerca la cuestión. Pero la verdad es que están dispuestos a todo. Ya han salido a las calles. Esto lo hemos visto en España también. La izquierda sistemáticamente cuando los resultados no le son favorables salen a la calle y piden hacer por la fuerza lo que las urnas han decidido. Todos estos nombramientos serían para dificultar dejarle una serie de cargos para que no pudieran funcionar el partido del gobierno con total libertad. Esto sería una cuestión enteramente anticonstitucional. Pero con el partido de Le Pen, como aquí en España con otros partidos, parece ser que vale todo. Vale la mentira mediática, vale la fuerza en la calle y vale retorcer las leyes para que los partidos que a la izquierda no les son propicios, pues les sea muy difícil o acaso imposible poder gobernar en libertad. Pues señor Paz, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Pues el placer es mutuo. Muy buenas noches. Buenas noches. Señor Trejo, ¿qué opina usted? Yo opino que, a ver, aquí uno de los máximos responsables de lo que está ocurriendo en Francia es Macron, porque hace 15 o 20 días llamó a Guerra Civil si ganaba el partido o ganaba la señora Le Pen, partiendo desde esa base. Yo creo que el futuro de Macron puede ser corto. Es decir, los franceses están hartos y están tan hartos como podemos estar los españoles cuando las cosas las hacen mal. Esto no es novedoso, esto viene de atrás. Lo hemos visto en Centro Europa como han cambiado las mayorías tras las elecciones y hay gobiernos de centro-derecha. Gobiernos de centro-derecha que han llegado arriba porque, bueno, pues aquellas personas que los han votado están en contra de determinadas políticas, políticas verdes, políticas de inmigración, porque hay que hacer políticas de inmigración correctas. Esta mañana oía, y perdónenme, oía a no sé qué político decir que le nombraran alguna ciudad en las cuales los inmigrantes están deambulando por las calles. Yo se la nombro. Mérida. Más de 800 inmigrantes ilegales. Los pobrecitos míos. Da lástima verlos por las calles. Da lástima verlos por las calles. Van en grupos. Van en grupos. Atemorizan sin querer a las señoras cuando salen de los supermercados. Piden a los turistas en las terrazas. Deambulan. Eso no es política de inmigración. Eso es una sinvergonzonería. Hay inmigrantes que sin querer y otros queriendo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero bueno, no lo vamos a meter porque si eso, cuando tengamos o tenga un especial, lo abarcamos más. Entonces, desde ese punto de vista, pues es el gran responsable. Yo creo que el abercán hará el EPEM y la sangre no llegará al río. Pero claro, aquí ya hay experiencia en algún gobierno de Chirac gobernando en el Palacio del Elysio la derecha y en el gobierno la izquierda. Y al final, quien lleva la batuta no es el presidente de la República, sino el presidente del Parlamento, es decir, el primer ministro. Si tenemos a un ministro del EPEM, a Macron le van a quedar dos telediarios. Es decir, va a tener que emitir, va a tener que marcharse o adelantar las presidenciales. Pues yo, viendo lo que está haciendo Macron, no tengo tan claro que él no quiera el caos, porque es un globalista de libro. Y decían que quizás los globalistas lo que querían era buscar el caos y al final que se pidiera, por favor, que alguien lo arreglara. Un poco sería, digamos, la situación, el escenario que se planteaba. Pero siendo cierto que Macron está cometiendo una irresponsabilidad total, porque además Melenchón, dentro de las locuras que quiere hacer, es a los ricos, los ricos que ya sabemos quiénes son, o sea, todo el que gane, en fin, clase media, cobrarle el 90% de impuestos. O sea, este es el personaje, que además es radical, es como decía Carlos, yo creo que de verdad, que desde el punto de vista intelectual, es que es una basura, o sea, es lo peor de lo peor, o sea, porque es un tipo violento, o sea, y resulta que Marine Le Pen la están poniendo como si fuera una fascista. Y es mentira, es un partido de derechas. Podemos nosotros estar de acuerdo, digo yo, con ciertas cosas o con otras, pero es un partido que lo que quiere recuperar es Francia. Nada más que Francia tome sus decisiones y que sean decisiones en favor de Francia y de los franceses, que tampoco es que esté pidiendo ahí unas cosas tremendas. Y ya lo que me sorprende muchísimo es que aquí, ayer, por ejemplo, unas declaraciones del señor Margallo, decía que era la ultraderecha fascista en Marine Le Pen. Y estaba diciendo que, claro, que con Trump y con Marine Le Pen, si tienen que gobernar, que se acabaría la democracia en Occidente. Pero ¿cómo se pueden tener estas declaraciones? También decían lo mismo de Meloni y ahora están dándole la píldora. Bueno, vamos a ver, porque nosotros estamos defendiendo, partidos como Vox, estamos defendiendo la democracia, personándonos en todos los procedimientos. Conseguimos sentar a los golpistas con el tema del procés. Nos estamos desgastando que nosotros, al final, somos un partido simplemente donde la sociedad civil ha venido a hacer cosas porque veíamos que España se nos estaba yendo por la alcantarilla con los partidos tradicionales. Pues Marine Le Pen no tiene nada de fascista, es un partido de derechas. Pero es un partido que lo que quiere hacer es recuperar, recuperar soberanía. Nada más si recuperar Europa, que luego decimos, y dicen que es que se va a acabar Europa. No, se está acabando Europa con estas políticas. Y sí que me da bastante miedo a Macron. O sea, esta vez sí que tengo esa sensación de precaución porque yo no sé lo que está haciendo este hombre. Hay que saber que Macron viene de la banca Rochil. Hombre, claro. Estuvo haciendo prácticas. Del 666. Tampoco le pongamos por las nubes porque estuvo haciendo prácticas un poco más. Sí, de los que los van enseñando desde pequeños. Bueno, que estuvo protegido desde el principio, bien, pero que tampoco... Pero que podía haber demostrado otras cosas, pero es que lo que está demostrando y donde ha llevado a Francia es al precipicio, que es que no se reconoce Francia. Solamente tienes que ver el primer ministro que tiene, por ejemplo. Me refiero a la edad. Vamos a dejar al señor Capuzano, por favor. Fíjate que en el caso de Francia lo primero de todo es evaluar la volatilidad política que ha tenido. Es decir, Macron vino de la nada, se hizo con la presidencia del gobierno, con la caída... No, vino del 666. Bueno, eso ya lo dejo a la interpretación que cada uno quiere hacer. Pero está claro que vino de la nada, no tenía una estructura política, se hizo con el gobierno del país. Y tan rápido ha entrado, tan rápido ha salido. Recordemos que el Partido Socialista Francés se hundió y nadie lo reconoció al Partido Socialista Francés, igual que las Republicans. Es decir, ¿realmente qué es lo que tenemos? Macron, que no ha hecho ideología, algo que nos recuerda mucho al año 2008, 2009, 2010 en España, y donde se ha llegado a polarizar Francia. Entre un modelo de Francia y otro modelo. ¿Cómo que no ha hecho ideología? Pues no ha hecho ninguna ideología. Porque si no los extremos no hubieran salido. Todas las locuras de la Agenda 2030 está ahí. Y eso de que no venía con respaldo... Pero qué maría con la Agenda 2030. Era un chico de la Agenda 2030. Hay que entender que Francia no tiene la misma ideología que España. No podemos categorizar la izquierda y la derecha francesa con los mismos márgenes. La derecha francesa, y Marine Le Pen, es la ultraderecha. Es de lo peorcito que podemos encontrar entre esa ideología. De eso nada, pero de eso nada. ¿Por qué dices que es de lo peorcito? Mira, te puede gustar más, te puede gustar menos. Tienes que escuchar sus declaraciones. Es que cuando nos dicen a los de Vox, su ultraderecha. ¿Qué tenemos nosotros de ultraderecha? Lo primero de todo, yo por ejemplo a Vox. Nunca le he dicho, nunca he dicho, la gente de Francia que no venga a España. Eso nunca se lo escuchamos. Pero mira, ¿qué pasó con Meloni? Y ahora todos abrazan a Meloni. Que la gente de España no venga. ¿Qué ha pasado con Milley? Y ahora todos abrazan a Milley. Hasta el canciller Sol es el campo. Los franceses son chauvinistas desde el primer minuto. ¿Qué va a pasar con Le Pen? ¿Qué va a pasar con Le Pen? Les estamos subvencionando la energía. En una en una. Termine usted. A ver, ¿estáis defendiendo desde Vox? O sea, ¿queréis estar en misa y replicando? Pero si Macron no se está masacrando a nivel internacional. Le Pen es la primera que quiere defender el campo francés, que es lo mismo que tú dices tú. Pues como siempre lo han hecho los franceses. No como nosotros, que no defendemos nada. Pero desde un punto de vista muy agresivo hasta el punto de vista en el cual estaríamos matando la agricultura española. Eso es mentira, Iván, siento que no estoy de acuerdo. Yo no tengo nada que ver, ni tengo nada que ver con vosotros, ni con ella. 30 segundos y 30 segundos. Yo no tengo nada que ver con la política. Pero con Macron hemos visto como hace un par de meses había camiones y cisternas de vino regando la frontera española y francesa por ahí. Eso es importante. Y otra cosa, vino Meloni, es la ultraderecha, es la ultramontana, no la quiere nadie, todos abrazándose con ella. Me da igual, centro izquierda, centro derecha, socialdemocracia. Vino Milley, uff, viene el demonio, viene el león. Resulta que ahora todos nos abrazamos a Milley. Hasta eso, hombre. Al final con Le Pen ocurrirá lo mismo. Yo solamente quiero decir que Macron siempre ha barrido para su casa. Y nosotros, como le hemos entregado todo, por ejemplo, podíamos haber tenido una ventaja competitiva con el tema del gas licuado y nos quitó ninguna posibilidad. Y con un montón de cosas, como la energía, un montón de cosas donde Macron ha barrido para su casa. No creo que Le Pen vaya a hacer mucho. Ahí tenemos amigos, ahí tenemos la opinión de nuestros invitados. Antes quiero darles a ustedes un consejo. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Anti-Osh, del mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de la vitamina C. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colágeno Anti-Osh produce el mismo efecto que tres envases y otros productos similares. Confía en Colágeno Anti-Osh, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 91-446-0000 o para farmaciasmundonatural.es. Señor Campuzano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Señora Arantxa Cabello, un placer tenerla aquí. El placer mío, como siempre. Y don Fran Trejo, como siempre, encantado de tenerla. Lo mismo. Y a todos ustedes amigos, recuerden, sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana amigos. ¡Gracias por ver el video!